Ya me entregué en el amor, que es un abismo sin fin. ¿Dónde nos encontramos los dos, que para amarnos ya hasta el fin? Ahí, ahí, y en un mar de confusiones, ahí yo me enamoré de ti. Yo quisiera ser, quisiera estar, la felicidad junto a tu ser. Me iluminó, fue tu mirada, y entre sabanas de fuego y de amor, yo calmo mi ser. Eh, nié, 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 y entre sabanas de amor, yo calmo mi ser. Eh, nié, 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 y entre sabanas de amor, yo calmo mi ser. Olé, olé. ¡Gracias! 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 con la luna, díle la verdad y dímelo a mí, y dímelo a mí si tu vida cambió desde que el pájaro voló y a un lere, del mío cayera un pena, las penas fueron testigos de mi mala borrachera, a un lere, del mío cayera un pena, las penas fueron testigos de mi mala borrachera, a un lere, del mío cayera un pena.